Me dejas rota cuando me provoca Me dejas rota si así te comportas Me dejas rota cuando te brotas Hombre, pues me hacen el ilusión tremenda Pero tremenda Porque era una deuda que tenía todavía un poco pendiente Con mi pueblo y con mi tierra El venir aquí y cantar Y que se había ido aplazando durante casi un año Incluso más de un año desde que salí de OT Y Jolín, sí que es verdad que yo este escenario Ya lo he pisado como un poquito Cuando fueron los premios de la música Pero que tenía como muchas ganas de traer A todo el equipo y el show completo Porque al fin y al cabo Jolín, yo también tengo como muchos recuerdos De yo haber estado aquí viendo conciertos O incluso en el cine de verano que se hacía O yo qué sé Todas estas cosas que se organizan así como guays culturalmente aquí Y no sé, me hacía muchísima ilusión Cada noche repetía Y ni con eso conseguía Calentarse las manos Tras el día de la voz A ver, en otro lado Pues sí Puedo tener ilusión Y yo la verdad es que en mi pueblo digo Ojalá No Que sí que tenía muchas ganas de poder llenarlo Y tener también una experiencia ligeramente parecida A lo que sería ver un sitio lo más completo posible Que aquí, bueno Quieras que no El sitio es grande Y se va a llenar En un porcentaje bastante peque Pero a ver si la verdad es que Me ha hecho mucha ilusión también la noticia De cuando me lo comunicaron Que había sido todo sold out O sea que Jolín Con muchas ganas ya O sea, ahora ya no puedo defraudar No lo iba a hacer Pero ya el defraudado está Fuera de la mesa Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel Que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuera Que yo ya no me ato Dame celo para un hilo que se ha roto Pásame un papel Que yo lo anoto Hoy ya compré varios billetes de la loto Quítame esta cuera Y yo ya no me ato Pues lo hemos planteado de una forma Bastante amena Tiene una curva muy clara De tipo de canciones Está todo hilado de una forma muy concreta Porque el disco Básicamente habla sobre emociones Y sobre dos estados de ánimo Entonces un poco aprovechamos Este concepto para darle Un hilo argumental Al concierto Ir de menos a más Entonces Nos vamos a encontrar O os vais a encontrar Un tipo de concierto Un poco donde No sé Olvidarte un poco De toda la mierda Que está pasando fuera Y un poco abstraerte Y la mayoría de temas Que sigamos a tratar Tienen un toque como Eterio O No sé Tiene como esta energía O esta magia Así como Como más llevadera Entonces Yo creo que hemos hecho Un show como bastante especial Pero si le pone la canción Le da una depresión Tonta Y llorándolo Comienza a llamar Pero la dejó Yo tampoco me había Pensado dedicar A esto de forma profesional Hace Dos años O sea Antes Yo tenía las metas Y los objetivos En otras cosas Entonces realmente Pues bueno Pues igual Si podía ir al teatro Y decir Ay Jolín Como que espacio Tan guay Como para poder Desarrollarse artísticamente Aquí por ejemplo Pero nunca me lo había imaginado Y menos aquí Que Jolín Que está súper chulo Y con las vistas Y con el castillo No sé Es que Me parece un sueño La verdad Si te tuviera El fin de la mente Te la volaría Si alguna sorpresa hay Porque claro Estamos en época de fiestas Y el hecho de que Se hayan suspendido Las fiestas del Cañiz Es No mola No quiero decir Palabrotas en televisión Pero Sí que Hemos preparado Una canción Especialmente Para hacer Un pequeño homenaje A un momento Muy concreto Que ocurre En las fiestas del Cañiz En mi local Y hemos preparado Y hemos preparado Una canción Especialmente Para este momento Como para Jolín Volver a conectar Un poco Con la esencia Que teníamos Mis amigos y yo En las fiestas De este pueblo Y que de repente Las hacían tan grandiosas Y todos empezamos A cantar a coro Y nos veníamos arriba Y bueno Y una de las canciones inéditas Que va a salir En el siguiente trabajo Que también La podéis oír esta noche Y esta Es nueva Y está hecha Especialmente Para el público De hoy Así que espero Que la disfrutéis Desde que el mundo cambió Estamos mucho más unidos Con los Digimon Luchando juntos Contra el mal Algo extraño pasaba Digi evolucionaba Mi tamaño y color Ellos son los Digimon Es que el ambiente Que se crean Las fiestas de Alcañiz Es increíble Es increíble Yo soy De la peña Bueno Es que somos dos peñas En un mismo local De la plegada Y el botafumeiro No sé si hubiera Es que claro Hay tantas O había tantas Ya estoy muy desconectada De cuántas peñas hay Y cómo se llaman Las cuadrillas ahora Pero jolín O sea Yo tengo los recuerdos De el día Que era el chupinazo Despertarnos todos Súper pronto Vestirnos con la ropa Del local Ir a tomar Pan con chorizo O ir a ver Jolín Todas las cosas Que se hacían en la plaza Y acudíamos Si no a todos A casi todos los eventos Que se hacían Porque jolín Ya que vivíamos Las fiestas Las vivíamos Del primer día Hasta el último Costase lo que costase Subiendo todas las noches A ver el toro de fuego A la plaza Tuviera borrachos O no tuviera borrachos O sea Viviéndolo a full A la memoria A la memoria Me trae Cosa que está volviendo Ponme la mano aquí Catalina Ponme la mano aquí Realmente Yo como el acercamiento musical Que he tenido aquí Es que yo de pequeña Iba al conservatorio Esto de guitarra Allí También estuve Muchísimos años Yendo al ballet Y bueno Quieras que no Eso también Como que te acerca A una cierta sensibilidad Musical Aunque sea para moverse Luego también recuerdo Que fui a un A unas clases de canto Con una chica Que las daba aquí Pero que no era de aquí Majísima Y luego realmente La mayoría de las Como intervenciones musicales Que ocurrían Eran en mi local Porque bueno Antonio Clavería Que es el de Uña y carne Que dentro de una De una semanita También viene aquí Es de mi local Y entonces nos montábamos Ahí con todos sus primos Y todos nuestros amigos Unos conciertos improvisados En nuestro local Chulísimos Entonces claro Es que Tampoco necesitabas Mucho más Ese Dime ya una señal Que me libre De cada amor Ese O ese Es igual Si al final Era todo Para ti O no Ese O ese O no El de la Lo de la O no Es igual O no Lo de la Lo de la